Música Y que tal amigos y amigas como estan todos señores Bienvenidos sean a The League of Legends Perdón por el audio Lo que pasa es que estuvimos aquí con unos amigos Lo estuvimos moviendo a lo loco Y creo que ha quedado un poco feo el audio De mi voz, una medio pirata Hay que tener un poco de cuidado Pero bueno, quiero presentarles aquí a Anthony Concast Que trae el pinche changoleón Este, vamos a echarnos una partidilla De Aramcito Ya saben que me encanta Entrale, entrale, entrale No, 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 no Hijo de puta me la aplicó Pinche lobo, pinche lobo El que le tengo miedo es al maestro G-Way Órale, por pinche puto Por pinche puto Se deja de estar chingando Huevo, pinche puta feo Uno más, uno más A huevo puta Chingas a tu culo Oh, sorry Prometí que no iba a decir yo serías Sorry, banda, pero es que me emociono Ya tú sabes, uno que es gamer de corazón Siempre se emociona Y bueno, estamos aquí con el Anthony Concast Ah, la mierda Uy Ahí viene el pinche G-Way A mamar nombre, güey Aguas con el maestro Chi Y se lo gano Ah, no, se me fue Como que anda un poquito en la pendeja la banda Pero bueno, no hay pedo Estamos niveles bajos Por cierto, en este Eh, en esta cuenta soy nivel 12 Quiero recordar Digo, ahí si me quieren agregar No hay ningún pedo Juego bien pésimo Dale puto Así que hay que tener cuidadete El chido aquí es Garen Porque este es el tanque, güey Ven, ahí había un puto adentro Y era el pinche momia pitera Chupa penes No, no se fue Todo sorriso, todo sorriso Ustedes saben que es Koto Koto rato Ah, güey, aquí le di a la momia Estaban todos en bola No mames, qué putas hago yo Ahí hasta adentro ¡Ah! Ven por mí, puto Esperemos que no sepan jugar mucho Y que pues mi equipo sepa jugar, ¿verdad? Porque últimamente que he estado jugando Me ha ido muy mal Órale, pinche puta momia de cagada Órale, por puto Otra vez Es que me está focuseando bien, culero Bueno, es que también soy Timo, ¿no? Timo tiene la belleza interior y externa Bien machina Miren, depende Chale, güey ¡Ah, la puta! Hay un güey ahí Ni lo había visto Mío ¡Ah, qué poca madre! No fue mío, no fue mío Ese Ah, le iba a dar Pero ¿Ven que la pinche torreta? Está del demonio ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Viene la momia! ¡Nombre, banda! Espero que Es que no se esté escuchando tan feo, ¿no? Digo, le intenté arreglar ahorita En lo que cargaba Porque se me había olvidado Pero ¡Nombre, cabrón! Está un poquito machina el pedo Estaba yo pensando Órale, por pinche puto Este Estaba pensando Dije, bueno Vamos a tratar de arreglarlo En lo que comienza Pero me faltó lo básico Que son los Una madre que dice DB O una chingadera así Uy, casi le rompen Toda la ¿Qué tal, güey, eh? ¡Ah, la mierda! ¡Adiós, Anthony! ¡No! Anthony Concast Es este Bandita de De la chamba ¿Vale? ¡Ah! Se la aplicaron bien chula ¡Ah, huevo! Así se hace Es que esa momia es castrosa, güey Es castrosa Ahorita que me Que me llene mi build Hijos de puta Van a ver si no No sé si Compré el eco de Luden Para que haga un pinche daño Bien locochón Bueno, de repente, ¿no? Porque ya más adelante Es difícil Es difícil que Que les haga daño, ¿va? Te traigo dos mil varotes Creo que no debí de haber Puesto ahí el hongo La neta ¡Ah, sí les tocó, güey! ¡Ah, huevo! No, sí estuvo bien entonces Y debí de haber traído El... ¿Cómo se llama esta madre? Debí de haber traído La bolita de la bolita de nieve La bolita de nieve, ¿no? Me hubiera lanzado a lobo Y... Adiós, puto Ah, miren, no sabía que era contra del Garen El lobito, güey No mames, güey No, ya valió pene Él les dejó un hongo, carnales Espero que les guste la banda ¡Upsi! ¡Caboom, bitch! ¡No, hombre! ¡Pinche maestro Jimmy! ¡Me caga las boletas! ¡Paz, paz, bala, jaz! Pues no sé Podría comprarme este O este Mejor aún, ¿no? Y en cuanto ya me estén agandallando Pues hacerme Inmortal O inmune O como se llame este pedo, ¿no? Que siempre se me olvida, ¿no? Siempre se me olvida Pero... Ahí está Y sirve por algo, ¿no? No, hombre Mira A la puta Ya le bajo un chingo, güey ¡Pin! ¡Ja, ja, ja! ¡Pin! ¡Ja, ja, ja! No, hombre Hay un güey en los arbustos de arriba Y no No me quiero ni ir a meter Eh... ¿Le pondré velocidad de movimiento? ¿Velocidad de movimiento? ¿Velocidad de ataque o no? ¡No! ¡Órale, por puto! No, este maestro ya está Pero por la mierda Dígalo ¡No! Pues, ¿qué pasa? ¡Ah, la madre! ¡Qué buen putazo! Ese Garen se la mamó, ¿eh? ¡Armado y preparado! Anthony Concas no me creía que Timo Era... Era Don Pro, güey ¿Verdad? Ya están viendo Cómo no Cómo chingados, ¿no? Timo es una... Es una pinche leyenda urbana Una pinche leyenda Lo cochón ¡Ay, hijo de puta! ¡No me! ¡No me la mam! Este espero por el culísimo, güey Te lanzó muy YOLO, la neta Vas a darle a este pinche puto Se convierte en animales ¡Fuck! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí se muere, güey! ¡No! ¡No, hombre! ¡Ira, ira, ira! ¡Qué pendejo! ¡No ma! Ahora sí vamos a darle a ese pinche lobito Que es Castrociento, ¿eh? Castrociento el chavo ¡Órale, por puto! ¡Ah, el pinche maestro G, güey! ¡Mío! ¡Legendario! Ahí está la vida ¡Agárrenla, cabrones! ¡Vámonos! Porque ahí está ese güey Ya se van a acabar los minions ¡No, hombre, güey! ¡Cámarada, Antonio! Te muestra tu pinche habilidad Piterezca ¡Ay, no mames! Aquí no la van a aplicar, ¿eh? ¡Órale, por pinche perra! ¡Puto! Voy a morir, pero no hay pedo Bueno, matar los minions ¡No hay pedo! ¡No hay pedo de rata! ¿No? Yo creo que sí le voy a meter Echo de Luden ¿Dónde está el puto Echo de Luden? Vamos a meterle esto A ver, YOLO, ¿no? Y me falta la de 1250 Y nos va a meter la torreta ¡No hay nadie! ¡Ah, qué pendejos! Voy a matar a alguien ¡Ah, no! ¿Por qué? ¡Ah, no! Yo pensé que tenía poquita vida, güey ¡Ay, horita, pudo! Déjalo, déjalo ¡Ah, está bien pendejo este güey! ¿Quién se compró? Esa madre... ¡Ah, sí, el Jack! La Hidra... ¡Hidra borras! ¡Hombre, puto! ¿Me la pelaste, pendejo? ¡Ah, qué pinches megavergazos, güey! ¿Con uno que le meta? ¡Órale, puto! ¡Kyobos, sí o no! ¡Sí o no! Y bueno, porque me ayudó también ella no, pero... Le están dando estos pendejos, pero... ¡Ahí está! ¡Como sea! ¡Hombre, puto! ¡Mío! ¡Andas comiendo voladora, carnal! ¡No mami! ¡Pegarle y eso uno para atrás, porque ahí están todos! ¡Pégale al pinche lobo! ¡No mami, este güey está perro por el culo! ¡Ja, ja, ja! ¡Se la mamé! ¡Se la mamó el güey! ¡Se la mamó, chico! ¡Órale, pinche lobo! ¡No mames! ¡Es una mamada! ¡Y no traigo todo el build, güey! ¡Ya cuando traiga todo el build! ¡Chinga, tomada! ¡Con la pura Q, güey! ¡Yo he matado a unos pinches tanques con pura Q, güey! ¡De nada mames! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No mames! ¡Sorry, se escucha muy culero al audio! ¡Sorry, sorry! ¡Ah, este pendejo le puse para correr y no le dio! ¡Pinche KS, güey! ¡Yo le bajé todo! ¡Mío! ¡Y eso que no apreté nada! ¡Legendario! ¡Calendario! ¡Dale la pinche torreta y encorso, güey! ¡No mames! ¡Esa mumo está pero por el culo, eh! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Está bien, que legullo! ¡Si sabe jugar el Warwick, eh! ¡La meta! ¡No mames, con uno solo, a un básico le quitas escudo, güey! ¡Ve! ¡Con un básico le quitas escudo! Lo que me da miedo el Warwick es que es un pinche ultio O sea, no baja nada, pero me stunee y van a venir todos, güey ¡Eso es el pedo! Bueno, es lo que les decía Pinche Warwick ¡A la verga! ¡Me está pegando a mi el puto! ¡Vámonos! ¡Se maten al Warwick! ¡A huevo! ¡Que se los dejo, carnales! ¡Kadum! ¡Me loquito! ¡Qué puto! ¡Ja, ja, ja! ¡Siempre pasa eso! ¡Antes no pasaba! ¡Ya está con ganas de dejarme matar, güey! ¡Para qué! ¡Mierda! ¡No tengo ni maná, güey! ¡Voy por vida mejor! ¿No? ¡Che, voy el pitero que traigo, güey! ¡Eso ya no está tan pinche! ¡Pra! ¡A huevo! ¡Con dos, miren! ¡Eso ya! ¡Si moriré! ¡Voy a morir aquí, güey! ¡Hombre! ¡Estás pero del hoyo, güey! ¿Cómo crees? ¡Ese güey se hubiera puesto resistencia mágica y hubiera sido una mamadísima bien locochona, güey! ¡Huevo! ¡Fin YOLOL, Anthony! ¡Saca tu YOLO SWAT! ¡Saca tu YOLO SWAT! ¡No se le va a tocar el hongo! ¡Qué mal! Siempre que juego así con Teemo aquí, nunca alcanzo a rellenar mi build. ¡Ven! ¡Con básico! ¡Ni siquiera le venten ni madre! ¡30 kills, padrinos! ¡30 kills! Espero que les haya gustado, banda. Nos vemos en el próximo video. Espero reparar el audio pronto. ¡Nos vemos, bandita! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete!